El reto 100 No te me estreses que estamos aquí Mira, se me ocurre que podemos hacer pasar un buen rato Y reírse un poquito a toda esta gente estupenda del Face ¿Qué os parece, calaverillas? ¡Sí! ¡Eso! ¡Buena idea! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Pues vamos allá! ¡Venga, vámonos! ¡Que ya van 100! Son las 11 y la cocina todavía está descolocada ¡Ay! Si es que se entretiene con todo Y el Face hasta que arde Juego nuevo, ¿quién lo sacará? Me voy a dar el baño y vuelvo enseguida Hoy ni el Raulinho acaba de acertar Lo acierta, tú es que te quiero acierta A ver si la mano esperó al otro juego A ver si la vida la se adivina De aquí no me muevo, ¿eh? De aquí no me muevo Ya son 100 Ya Hay vida que ya son 100 Ya son 100 De un rollo, a una oscura Que aquí no se enfade O se queda sin café Sin café De todo el que va a creer Que nadie se enfade O se queda sin café Que nadie se enfade O se queda sin café ¿Qué te pasa? Ah, yo no te lo que pasa Que se queda sin café ¿Pues cómo pa' quedarse sin café, oye? Si yo he pedido que me cierren con un gotero en vena Me quedo sin café y me muero ¡Vamos allá! ¡Felices siempre dos! ¡Ay, qué locas putera que son mobrita! Que no acierto Y eso que lo acaban de poner Porque llega la nerea Y él se quita hasta que vienes ¡Otra! 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 Si no lo sientas rogrino, no lo sientas largas ¡Es que ninguno! ¡Es que ninguno! ¡Es que ninguno! ¡Es que ninguno! ¡Es tan sorosa de un gato! ¡Eso es la espabilidad! ¡Es la espabilidad! A mí no se veía comentar Me dejan el posplagado de comentarios Me cago sin las pistas por donde andará No, 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 no yo ¿Dónde andará? Sí, yo ya me he perdido Ya son fiel Hay vida que ya son fiel Hore, ya son fiel Y el un rollo Aún no dura Que aquí no se enfadará o se queda sin café, sin café, que nadie se va a hacer un padre, o se queda sin café. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se me quedan sin café Toma ya, íbamos a marchar Por otro cielo, ven No sacaba que esto, no sacaba que esto Sigue y sigue y sigue, sigue A por otro cielo, muchachos Por ahí viene la lulilla Con cara de que la se vea Como si tome nuestra tina Enseguida salía a cantar Venir y el Diego seguro que andan Hablando otro dúo que nos cantará Yo aquí sentada escuchando a la gente Los míos, los platos están sin fregar Ay, los platos están sin fregar Ay, no, pues si yo no tengo marío ¿Qué marío va a venir? Ay, mira que yo soy siempre Ay, mira que yo soy siempre Y el buen rollo aún no jura Que aquí no se empapará nadie O se queda sin café Yo no hay café Yo he, que esto es que van de verlo Que nadie se los de enfade O se queda sin café Que nadie se los de enfade O se queda sin café Que se queda sin café Que se queda sin café Vamos, a otra paplilla Que falta gente Venga, venga Alegría, alegría Tira para adelante Vamos, vamos Arriba, arriba Ahí está Vamos, ahí va Iris, dile al tito espi Donde el reto tiene que poner Este joven Llega en barca Y nos trae el pescado pa' comer Ay, qué requisito rico Tómate Julio Por si se lo quiere Y allá por tu tierra Te va a aparecer Ay, porisito Cada miente atenta A ver si a Mallorca Me da por largarse Y no sabe volver Pero qué cosas tenés Pero cómo no va a ser gol El hombre si un pescado nato Vamos, pero vosotros ¿De qué dais, muchacha? Ay, mira que ya son ciegas Y el buen rollo Aún no durará Que aquí no se empapará nadie O se queda sin café Sin café Que aquí no se empapará nadie O se queda sin café Que aquí no se empapará nadie O se queda sin café ¿Qué te pasa? Que aquí no se empapará nadie O se queda sin café Ay, pues creo que ya vamos llegando al final Y me tengo un pedido Le damos la gracia a Leandro Este fuerte regraba Me lo he pasado Me lo he pasado Un grande cantando Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Estas calaverillas se van Y a ellos dejan un temazo Por si ustedes lo quieren contar Es un temazo Que aquí no se encuentro Que un artista lo muero Vamos, vamos Temazo, toma Que aquí la tristeza se va con la luna En 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 la luna Y el buen rollo A una oscura Que aquí no se empapará nadie Ahí dice que son dos mamás O se queda sin café Sin café Que no hay que mantenerlo Que nadie se nos empapare O se queda sin café Que nadie se nos empapare O se queda sin café Que que le pasa Que se queda sin café Claro, no sabéis Si te la novia Pues ya se acaba, amigo Pues ya se acaba Ya se acaba Feliz cumpleaños Felices y el reto 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 Ea y otra cosa Sin café Que esto hay que mantenerlo Que nadie se nos empapare O se queda sin café Que nadie se nos empapare O se queda sin café Que que pasa Que se queda sin café Ojalá, ya sabéis Ya no quedes sin café Ea Ya no quedes sin café